Música En las campinas dosunas En las campinas dosunas Están los fracos delante de tres gavales Música En Valencia los narraos Y en Valencia los narraos Y los grandes, que los grandes Maízales Música Y en Córdoba la Surtana Tierra de grandes toreros Allí nació Rafa el Guerra Y en Granada el gran frajuelo Y en Sevilla costillare Vermonte y el Espartero Rijardo Torrebombita Rijardo Torrebombita Rijardo Torrebombita Rijardo Torrebombita Rijardo Torrebombita Hay quien se compra una gorra Hay quien se compra una gorra Hay quien se compra una gorra Y en la cama un sombrero Y en la cama un sombrero Mi vaca, mi vaca, mi vaca, porque tiene la gracia de él, el muro, dontero. Gracias.